¡Hey! Muy buenas a todos fans del anime y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez os traigo los estrenos anime de plenavera 2017, para ser más exactos los 20 animes que pueden resultar más conocidos, atrayentes o esperados. Sin mucho más que decir, vamos ya con la lista de animes. Sin a chung o taishai, este anime nos cuenta la historia de cómo Lucifer desobedece a Dios y es desterrado a las profundidades del infierno, convertido en un ángel caído. Es entonces cuando en la tierra conoce una chica de la escuela secundaria llamada Madía, que le ayudará, mientras que en el infierno se encuentra con Leviathan, quien pondrá a Lucifer al corriente de los siete pecados capitales. Una aventura en la que Lucifer, Leviathan y Madía se pondrán en marcha para derrotar a estos pecados capitales que gobiernan el infierno. Destacar que el director de animación será Sachiko Yasuda, quien ya ha estado detrás de obras como School Days, To Love Rule Darkness o His School de XD. ¡La cosa promete! The Machi Gaiden Sword or Atodia 12 episodios de esta continuación, o más bien, spin-off de la ya conocida Dan Machi. JC Staff volverá a ser el encargado de animar esta novela ligera. Poco más que decir de este anime que tendrá luz verde el 14 de abril. Boruto, Naruto en X-Generations. También creo que aquí tampoco he de explicar demasiado. Naruto Shippuden ya ha acabado y toca pasar el testigo al hijo de Naruto. Por eso de alargar algo más la vida a este anime de ninjas y relleno a un nivel similar. El 5 de abril se estrena. Inako Note Un anime peculiar que tendrá como protagonista a una chica llamada Inako. La cual tiene el don o la habilidad de atraer podinecia a los animales. Por lo cual se dedica a trabajar aduamente como espantapájados para repeler a dichos animales. Una historia que pinta tan loca como atrayente a su vez. En esta ocasión el estudio Pasiones se encargará de adaptar esta animación de Inako Note. La cual ya estuvo a cargo del anime Roukan no Yusha. El anime se estrenará el 7 de abril. Red Creators Un anime que pinta bastante enrevesado con mucho toque de fantasía sobrenatural. Donde al parecer todo el mundo puede convertirse en un creador. Siendo que pueden crear cualquier cosa imaginable. Un anime donde lo que más atrae es el hecho de que destacan nombres como Ei Aoki o Ido Yuki Sawano. Director de Fate Zero y compositor de la banda sonora de ataque a los titanes respectivamente. Un anime que contará con 22 episodios. Y que tendremos que esperar al 8 de abril para ver las creaciones de este anime. Edo Manga Sensei Un anime de comedia que nos pone la piel de Masamune. Si coño si, otro Masamune. El cual es un autor de novelas ligeras. Que trabaja junto a un diseñador para que le añada escenas subiditas de tono en dichas novelas. El problema cae cuando se entera de que su tímida hermanita. La cual es una loli. Es la que le diseña dichas escenas. Y claro ya tenemos la comedia del manos y erotismo. No se que puede salir de aquí pero yo no me lo pierdo. El 8 de abril tendrá luz verde. Sugumomo. Anime de estilo comedia Iha-Den. Que nos pondrá a Kazuya como el princeso de turno. Que tendrá que lidiar con una bella sacerdotisa. Una hechicera de esas que emboban. Una hermana sobreprotectora. Que tiene como hobby bañarse con él. Entre otras tantas mujeres que dan de la vida de Kazuya. Un caos a un alto nivel. Anime el cual se estrena el 2 de abril. Y que de seguro será del agrado de esos que amen las elfas. Ahí queda. Busou Soho Bachi Avelian Ips. La madre que lo padió con el bendito nombrecito. No había un mejor no. En fin. La historia nos pone en el pellejo de un pobre chico llamado Fudo Nomuda. El cual es transferido a una escuela donde las chicas van armadas. Y dispuestas a joder a todo ser del sexo masculino. Él acaba siendo rápidamente un objetivo de Rin Oniwoda. Miembro de los 5 regentes de las espadas que comanda la escuela. Al chico le tocará derrotarla a ella junto a sus 4 compañeras. El caso es... ¿Podrá? Tendremos que esperar al 5 de abril para empezar a disfrutarlo. Berserk. La verdad que poco sé de este anime y de qué arco os va a traer esta vez. Pero para los fans de dicho anime y manga. De seguro estáis ansiosos por ver cómo sigue. Y si esta vez sí. Trae una animación algo mejor que sus predecesoras. Anime que no necesita mucha más presentación. Y que bueno. Quizás algún día yo me anime a verlo. Sainai Heroine en Osoratekata. Segunda temporada. Uno de esos animes que llevo esperando bastante. Y es que las locas situaciones de nuestro protagonista Otaku. Y el grupo que junta para crear juegos Eroge. Es uno de esos animes del 2015 que dejaron huella. Esta vez podremos ver la continuación. Tanto en el desarrollo de estos juegos. Como de los personajes entre sí. Y ver el desenlace del mismo. Me conformo con que la animación siga siendo igual o más buena que su anterior temporada. Boku no Hiro Academia. Segunda temporada. Otro anime que no necesita presentación. Y que es de los más esperados de esta temporada de primavera. Sin duda solo espero una evolución destacable de Izuku. Y el resto de protagonistas principales. Mucha expectativa que espero no acabe decepcionando. Ya tenéis por eso un primer capítulo recopilatorio. De lo que fue su primera temporada. Otro anime con un nombre tocan a dices. Y que para remate no encontré Tyler alguno. Más que la imagen que estáis viendo. Pero al caso. El anime nos pone en un escenario sobrenatural. Donde un número muy reducido de chicas. Las Leprechauns. Las cuales son capaces de usar almas antiguas. Y por lo cual. Son las únicas que podrán combatir. Contra unas criaturas que 500 años atrás. Extinguieron casi toda la humanidad. Entre ellas. Un personaje inesperado. El cual fue el único experiente de la raza humana. Un anime con muy buena pinta. Y que se estrenará el 11 de abril. Y aquí tenemos un anime. Que en cierto modo. Me recuerda en algo a Handshakers. De la temporada pasada. Y es que en esta ocasión. Tenemos un anime de fantasía. Con acción. Que se desarrolla en un mundo. Que fue totalmente destruido. Para después. Ser reconstruido con mecanismos de relojería. Naoto Miura. Se encontrará con una niña autómata. Y de ahí. Ellos juntos harán. Que los engradajes del destino. Vuelvan a ponerse en funcionamiento. Este anime tendrá luz verde. El 6 de abril. Alice Tozou Dodo Kou. Este anime se centrará. En una niña llamada Alice. Que tiene un poder llamado. Looking Grass. Con el cual. Puede materializar. Todo lo que imagina. Alice fue usada. Como un conejo. De laboratorio. Pero finalmente. Logró escapar. Y se encuentra. Con un anciano. Un anciano que. Le ayudará. O quizás no. El caso. Que se estrena el anime. El 2 de abril. Yu-Gi-Oh. Sexta temporada. Bueno. No creo haga falta. Decir mucho. De este anime. Del cual. Tampoco encontré. El trailer. Pero vamos. Ya llevan. Como 4 temporadas. Que Yu-Gi no aparece. Pero el nombre. Sigue siendo el mismo. La pereza. A veces. Llega a grandes límites. Pero en fin. Anime de cartas. Y monstruitos. Que se rehúsa a morir. Nada más que decir. Toma rima que os he dejado. Sugiga Kirei. En este anime. Podremos ver. Quizás la historia de amor. De la temporada. Y es que parece. Se centrará totalmente. En sus dos protagonistas. Kotaro. Azumi. Y a Kanemizuno. Dos personas. Que se conocen en su clase. Y que poco a poco. Irán forjando su relación. Y cambiándose a sí mismos. Para quien le guste. El romance al 100%. Este será su anime. Que tendrá luz verde. El 6 de abril. Renai Boukun. Un anime de comedia romántica. Que tiene una temática. Algo parecida a Deep Note. Pero en este caso. En vez de modir. Surgirán amores de la nada. Gracias a Goody. Que tiene un objeto misterioso. Capaz de formar parejas. Cuando estos se besan. La historia se centrará. En un chico llamado. Seiji Aino. Y una chica. Un tanto yandere. Un anime que tiene pinta. De que será. De los más punteros. De comedia de la temporada. Solo queda esperar. Ataque a los titanes. Segunda temporada. O más conocido. Como Shin Gerekin o Kyogin. Y aquí vamos. Con el plato grande. Y picante. De esta temporada. Y es que no creo. Que haya discusión. En que esta es la continuación. Más esperada. Desde que finalizó. Su primera temporada. Y es que. Para los que han estado. En una cueva. Estos años. Este anime. Nos plantea. La situación. De unos gigantes. Que están a punto. De devorar. A toda la humanidad. Pero Eren. El protagonista. Y los demás. Que le acompañan. Combatirán. Por impedir este hecho. Y por suerte. Este anime. Tendrá su fecha de salida. El 1 de abril. Es decir. En unos días. Solo queda esperar. Que no decepcionen. Y nos den el placer. Que llevamos esperando. Años. Sakudara Reset. Un anime. Más que tiene. Como detalle principal. Los poderes. En esta ocasión. Nos ubica en un pueblo. Donde la mitad de sus habitantes. Tiene algún tipo de poder. La historia. Nos pone la piel. De Kei Asai. El cual tiene el poder. De retener en la memoria. Todo lo que ve. Y oye. Mientras que. Misora Haruki. Puede hacer un reset. Tres veces al día. Regresando. En el tiempo. Todo girará. En torno a ellos. Y a una piedra misteriosa. Que tiene que ver. Y mucho. Con el pueblo. Sakudara. Un anime. De saltos en el tiempo. O en este caso. Saltitos. Que tiene buena pinta. Como para darle. La buena oportunidad. Shingeki no Bamut. Virgin Soul. Y para finalizar. Tenemos este anime. Que en esta ocasión. Estará dividida. En dos partes. La historia. Tendrá lugar. Diez años después. De que el mundo. Escapara. De la destrucción. Por la resurrección. De Bamut. Humanos con riquezas. Demonios esclavizados. Y dioses que han perdido su poder. Dejarán un equilibrio entre estas tres potencias. Un anime del cual también se espera bastante. Solo queda esperar a su estreno. Para salir de dudas. Sobre si destacará. O se quedará en el montón. Y pues ya. Hasta aquí los estrenos. De esta temporada. Que al menos bajo mi punto de vista. Son los que más relevancia. Pueden tener. En esta temporada. De primavera. Espero que disfruten. Al menos. De unos cuantos animes. De la lista. Y que estén atentos. A los dos animes elegidos. Para verlos. Juntos en el canal. Sin mucho más que añadir. Si os ha gustado el vídeo. Dejad ese hermoso buen me gusta. Y compartid el vídeo. Con todos vuestros amigos. Pues de verdad. Se agradece muchísimo. Y si de casualidad. Es el primer vídeo. Que ves de mi canal. Suscríbete. Pues subo triplete de vídeos. Cada semana. Aunque últimamente. Subo pocas de vídeos. Y eso os encanta. En fin. Nos vemos. En un próximo vídeo. Hasta entonces. Chao. 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 Chao.